Perdón, no les vi. Estaba leyendo mi libro favorito. ¿Cuál es tu libro favorito? ¡Me encanta ese libro también! ¡Bienvenidos niños de Shoreline City! Yo soy Rachel y estoy tan emocionada por el día de hoy. Va a ser muy poderoso y también muy divertido, pero primero vamos a empezar con nuestro credo. ¿Quieres decirlo conmigo? Ok, vamos a ponernos de pie y decirlo juntos en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Soy amado por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo. Vivo con pasión y propósito. Soy empoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué especial nuestro credo! Gracias por decirlo conmigo. Y ahora estoy muy emocionada porque vamos a alabar juntos. Entonces pueden ponerse de pie, tal vez pueden bailar en la sala o en tu cuarto. Pueden cantar, pueden gritar porque Dios es tan bueno. Entonces vamos a alabar juntos. ¡Gracias! 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 Se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás. Nada te detendrá. Nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás. Nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás. Nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eres la luz. Vences sin nieblas. Nada te para. Eres el Dios de promesas. Se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. Oh 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 feliz de verlos hoy y bienvenidos a la Casa Club. Estoy viendo mis fotos. Hay fotos geniales de mí y de muchos lugares a los que me gusta ir. Son increíbles. Ver estas fotos me recuerda de mi viaje a la playa. Cómo me encanta el sol y jugar en el agua. Pero no me gusta cuando la reina está muy caliente. También me encantó cuando fui a visitar a mi familia en un lugar donde hay nieve y hacía mucho frío. Tenía que tomar mucho chocolate caliente. ¡Qué rico! Y otro lugar que me recuerda es cuando fui a una gran ciudad donde vive uno de mis primos. Ahí hay un parque enorme donde podía ver todos los peritos jugando. ¡Me encantó! ¡Me encanta pensar en todos esos lugares tan bonitos! ¡Hola, Enzo! ¡Hola, Jade! ¿Estás viendo tus fotos? Así es. ¡Claro que sí! Estoy viendo mis fotos. Son increíbles. Me encanta ver a mis fotos de los lugares increíbles a los que me gusta ir. Recordar dónde has estado es divertido. Es verdad. Yo tengo una historia acerca de todos estos lugares para ti. Sólo escucha esta historia. Sólo sígueme. ¡Hola, amigos! Soy Juan, el constructor, y estoy trabajando en este juguete. Pero lo voy a poner aquí abajo. Ese juguete es para el hijo de un amigo que es un piloto y vuela su avión en todo el mundo. Pero ahora vamos a pintar la historia porque sé que no puedes esperar. ¡Saquemos nuestras herramientas! Ok. ¿Están listos para pintar la historia? Si están listos a la cuenta de 3D, estoy listo. ¡1, 2, 3! ¡Genial! Ok. ¡Pintemos la historia! ¡Gran trabajo, amigos! Ok. Primero te quiero decir a dónde iría yo si tuviera un avión. Yo iría a la playa, a la ciudad, y a visitar a mi familia. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué? Que sin importar dónde voy, siempre hago una cosa. ¿Quieres que te cuente de ello? Ok. Si estás listo, di, cuéntame la historia. A la cuenta de 3D, cuéntame la historia. 1, 2 y 3. ¡Genial! Ok. Cada lugar al que me gusta ir es diferente. Pero hay algo, hay algo que hago sin importar a dónde voy. ¿Quieres saber qué hago? Yo hablo con Dios. Es verdad. Hablo con Dios cuando estoy en la playa, en la ciudad, y con mi familia. Tú puedes hablar con Dios en todos lados. La Biblia nos enseña que podemos hablar con Dios en cualquier hora, en cualquier lugar, y de cualquier cosa. Vamos a pensar en todas las cosas que a veces podemos hablar con Dios. Ok. ¿Podemos hablar con Dios cuando nos levantamos en la mañana? ¡Sí! ¿Podemos hablar con Dios en la noche antes de acostarnos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Podemos hablar con Dios en todo momento! En la mañana, en la noche, en la regadera, en la cena, en cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Sabes que podemos hablar con Dios? ¿De qué podemos hablar con Dios? ¡De cualquier cosa! Puedes hablarle a Dios cuando te sientes con miedo, cuando hay una tormenta. ¡Claro que sí! ¡Puedes hablar con Dios cuando estás triste o cuando estás con tus amigos y ellos no son amables contigo! ¡Así es! ¡Siempre le puedes hablar a Dios cuando estás triste y también cuando estás feliz porque es tu cumpleaños y vas a recibir regalos y a comer pastel! ¿Le puedes contar a Dios de esto? ¡Claro que sí! ¡Puedes hablar con Dios de cualquier cosa, de todo! ¡Eso es tan increíble! ¡Amo que podamos hablar con Dios de cualquier cosa, cualquier hora y en cualquier lugar! ¡Y adivina qué! ¡Dios siempre nos escucha! ¿Sabes por qué? Porque tú, tú, sí, tú, tú eres tan importante para Dios, sin importar dónde estés o lo que estás haciendo. Si eres muy ruidoso o si eres muy callado. Tú puedes hablar con Dios y Él te escucha porque tú eres importante para Dios, porque Dios te hizo y Él te ama. ¿Te gustó esta historia? Si te gustó, dale dos pulgares arriba. ¡Dos pulgares arriba! ¡Hey! ¡Hola Enzo! Dime, ¿quién te hizo? ¡Dios me hizo! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ahora escuchémoslo de ti! Dime, ¿quién te hizo? ¡Dios me hizo! ¡Esa es la verdad, amigos! ¡Es mejor que lo crean! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós! Así que, ahí está tu historia. ¡Es toda verdad! Puedes hablarle a Dios y Él siempre te escucha. ¡Wow! ¡Gracias Enzo! ¡Eso es increíble! Podemos hablar con Dios en cualquier hora, en cualquier lugar, y de cualquier cosa. Y siempre nos escucha. Creo que entendí la historia. ¿Tú la entendiste? Si la entendiste, di, la entendí. ¿La entendiste? ¡La entendí! ¡Qué bueno! ¡Excelente, chicos! Puedo hablar con Dios cuando estoy en la casa de mi abuela, o también cuando estoy en mi casa. ¡Es increíble! Puedo hablar con Dios en cualquier momento, y Él siempre me escucha. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tomo una foto de ti donde te encuentres? ¿Estás listo? ¡Di cheese! ¡Increíble trabajo, amigos! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Amén! ¡Me encanta que siempre podemos hablar con Dios! ¡Wow! ¡El mensaje del día de hoy estuvo tan especial! Y quiero saber, ¿qué aprendieron ustedes? ¡Wow! ¡Qué especial! Y ahora vamos a hablar de unas preguntas del mensaje de hoy. ¿Ok? Primero, quiero saber cuándo podemos hablar con Dios. ¡Sí! ¡Es verdad! En cualquier hora, siempre podemos hablar con Dios. Ok. Segundo, ¿en dónde podemos hablar con Dios? Sí, en cualquier lugar. Yo hablo con Dios en mi cuarto, en mi sala, también cuando voy a la playa. Y puedo hablar con Dios con mis amigos también. Ok. La última pregunta. ¿De qué podemos hablar con Dios? ¡Sí! De cualquier cosa. Cuando estoy feliz, cuando estoy triste, siempre puedo hablar con Dios de cada situación en mi vida. ¡Wow! El día de hoy estuvo muy, muy especial y estoy tan feliz que pudieron estar aquí conmigo. Y también estoy tan emocionada para la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Adiós!